¡Odio al moro! Te amo, Telo. ¡Odio al moro! ¡Alma mía! Dicen que el moro se metió en mi cama con mi mujer. No sé si es cierto, pero una sospecha me basta. Pero esto no quedará así. No sé si es cierto, pero una sospecha me basta. ¿La envenenaste? No. ¿La drogaste? ¿Cómo? Tranquila, esposa. ¡Padre! ¡Cuidado con ella, negro! Pero que si engañó a su padre, también puede engañarte a ti.